y bueno así muy contentos y muy felices continuamos con otro vídeo más por ahí las muchachas y muchachos estaban interrogando a benjamín aclarar aquí no es obligatorio responder si él no quiere responder una pregunta no la responde si fuera bueno fíjense que no lo pique todo sólo vuelve de aquí mire de ahí no de allí de esos dos ganchos para apartarlo porque ahí va a ser tapada vaya y para mientras estuardo hace esto acérquese más para acá aquí las muchachas le pueden preguntar lo que quieran a benjamín pero pero no cuando que esté acompañado cuantas veces mira la pregunta que me has hecho fíjate de que acompañado a tener un lugar formal hasta ahora de marcha tía no sé si te va ni una vez de volada así como hablamos nosotros no pero no, 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 dígale de volada ay que rico cuando me refiero a acompañada es vivir con la pareja por eso pero ¿cuántas veces ha acompañado usted con alguna cipótava? yo sé que ya estuvo acompañado una vez que es la que me menciona verdad que pues a los 20 años verdad pero anteriormente se había acompañado o no anteriormente me había acompañado con la mamá de mi viejo por eso entonces sí ya entonces digamos que son dos veces entonces ya son dos veces ajá y estuardo así yo sé que ya lo lo revolvemos todo pero va que usted ya estuvo acompañado también usted ya tiene cara de viejo 10 ajá pues no no si para qué le voy a mentir yo si estuve acompañado quizás como dos horas ajá si dos porque como el verbo acompañar es hacer compañía ajá ajá pues tenemos este más de andar acompañado oiga ahí viene el avión que los anda buscando sí escondamos pues sí vaya ya respondió la pregunta Benjamín ahora si ustedes quieren preguntarle si no es el que los cuente si es el que los cuente preguntarle pregúntale como si él no quiere responder no va a responder no si se siente más va a ver bien que uno le responda a uno no no pues sí cuántos hijos tienen no con la mujer y con el hombre jajajajajaja jajajajaja no es como dijo con la mujer y con la mujer por eso oígame pero no con la mujer que estoy con la primera con la primera vaya ese y con la que está con la que está ahorita están así en tu cuente aquí vaya entonces ya que le están preguntando eso vamos a preguntarle que cuánto tiempo pasó después de que tuvo primer hogar para volver a rehacer su vida porque todos tenemos derecho a fíjese don Ramón que yo le meto tardé mucho tiempo ahí ligerito ligerito como los seis meses como a los seis meses ya tenía otra ahí estaba con la mujer que estoy y con con esa ya tiene ya tiene 13 años dice tengo 13 años de estar junto con ella gracias a Dios allí quiere decir que entonces allí han sabido llevar las cosas pues fíjese que de perdida fíjese que siempre en un hogar hay problemas no es que eso claro hay problemas hay pobrezas hay de todo y hay suegras que no lo quieren a uno pero y no por eso y estuardo yo sé que estuardo está fregado porque fuera de cámara quería salir eso es lo que la tiene así eso es como de que para los sobros no lo quieran vaya a ir no miren amor esta hipotea me está molestando porque hoy un rato dije que iba a ir a hacer un mandado ajá les quiero comentar que mire es bonito estar criticando a la gente cuando uno de hombre está trabajando y no lo están viendo ajá le estiré a las pedradas le están colaborando es una buena obra asociada vamos a hacer algo ramón si vamos a andar los ríos de los ríos pues piquemos leña apartemos porque porque después se estanca todo esto y las parcelas se van a inundar así que ya solo esta otra va a volar y allí se puede apartar de él ¿qué le puede hacer? porque hay cosas que vengan y vengan a hacerla ¿la van a llevar laña? ¿quién va a dejar este pavo? usted no le va a dejar está verde no la deje no la deje no la deje a ti ajá pues sí ya no le van a preguntar a Benjamín pues vengan vengan ajá estoardo venga para acá yo sé que no tengo por qué preguntarle esto porque yo sé que usted va a decir que yo soy gran metiche yo ya lo dije por mí no se preocupe ya oiga bien usted dijo que siempre hay problemas en su hogar siempre siempre va sí porque también los demás porque yo tampoco no hablo en el suyo apure pregunte le va a preguntar está preguntando usted o está preguntando yo pregúntale usted es que así es le agarra aire en la cabeza ay no es que le iba a preguntar pues todo eso oiga bien no me golpeé hombre ay de verdad oiga bien con cuál de las dos mujeres que ha estado acompañado oiga bien ahí va la manita mire la manita mire la manita ahí va la manita carita de conejo cañameto es usted oiga bien no hombre no nada de eso oiga bien con cuál de las dos mujeres que ha estado acompañado cuál le ha hecho la vida más imposible es que esa pregunta está buena porque en el hogar hay problemas de toda clase yo he tenido la experiencia de convivir con dos mujeres se la voy a contestar estuardo contestar contestar que bien que hoy todos andamos hablando eso es lo que está pasando va pues fíjese que la verdad la verdad y la verdad no duele y si va a ver y si mira los videos pues no me da o la voy a ofender o sea fíjese que no diga por qué con la mamá de mi hijo viejo es que yo me lo imaginaba porque si no está con ellos porque sucedió ajá pero mira ahora le voy a explicar algo porque le hice esta pregunta buena conclusión gracias pero ya tengo en Telemundo Internacional ya trabajo para entretenimiento la cosa es que le pregunto esto porque hay personas que terminan las ciertas relaciones tal vez no porque quieren sino porque toca sino porque hay momentos que si los tiene que hacer uno porque oiga bien se da cuenta que tal vez los problemas no son tan grandes pero tal vez usted se da cuenta que si está con esa persona piense usted que le va a hacer más daño a esa persona entonces usted considera que lo mejor que tiene que hacer es retirarse fíjese Estuardo que allí tiene razón porque yo fíjese que yo eso me 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 llega a algo muy personal también a mí y algo realidad yo en mi hogar he tenido problemas de adebera de ajá que si estoy con Clary pues porque digo es grande y me ayuda a tener paciencia a ella y pues yo también que no me gusta armar pleito vaya yo he llegado así mire yo le he dicho a Clary yo he estado a punto de irme de allí pero por lo que uno hace por no ver sufrir a la otra persona por culpa de uno ajá ajá ni a sus hijos pero no me voy a enfocar que ahorita voy a orinar ajá ajá por ahí ni nada que dejo no Ramón pero eso que usted dice porque mire don Ramón yo le doy yo le doy el lugar a usted usted lo hace porque ya tiene dos hijos en mi caso yo le voy a hacer honesto lloré amargamente junto con mi mamá porque a mí me dejó el niño ella pues entonces el niño si está con usted bueno digamos que usted lo sacó adelante de un año aparece que antes del año nosotros lo desvelamos con mi mamá bueno y porque imagínese pues hay mamá que se tarda dos años o año y medio para quitarle la chicha al niño nosotros lo desvelamos dígame la hija mía tiene un año ahorita y como ella pues por allá feliz con su papá y su mamá y nosotros desvelándolo se ayudó el caso me mía la pata ay dios es la brisa no hay norte es serio ay dios mio pues si ay no pues si ajá pues eso allí hay este dígame ustedes tomó el papel de mamá y de papá junto a su madre pero yo siento que usted no se arrepiente de todo eso al ver el fruto el problema sabe cuál fue de que después de que nosotros nos desvelamos y tratamos la manera de de que el niño estuviera con nosotros porque yo definitivamente le soy honesto yo rápido me acompañé con la mujer que estoy gracias a dios no sube no sube solo no sube solo gracias a mi yo el niño lleva más llegó ella con mentiras que mire este tráceme al niño que yo lo voy a llevar a tal parte ahora me lleva más a vos de que ella no regresó con el niño ya tranquilo ya ha pegado una sudada la vejiga la vejiga hubo fiesta no la vejiga de otra vejiga planazos en el pecho y en la oreja duerme a parto que este es loco este es loco de naturaleza increíble porque ya es otra historia también de superar y de ser padre soltero un tiempo porque así también este nos contó la historia a don Manuel y la verdad son historias que sí es de admirar bastante porque no cualquier padre imagínese todos vemos mamás solteras es cierto pues cuesta bastante porque nos cuesta pero también así como hay madres solteras habemos madres solteras hay madres que también yo les quiero comentar yo no soy padre pero estuvo a punto no estás hablando de eso es que este estuardo él le pega la brisa y habla Ramón con sueño oiga bien con sueño dolor de cabeza la calentura enfermo estamos hablando todavía de depresiones llevamos juego usted no pero en fin nosotros aquí te asoneado estamos mire la cosa es que este yo este tuve la oportunidad y la bueno no digo tal vez el compromiso sino que la bendición después de trabajar para para mis hermanos para mi hermano menor y mi mamita y mi papá y mi mamá y hasta la fecha todavía lo estoy haciendo bendito sea Dios me entiende y sé que es un compromiso de un hogar sé que es este llevar riendas en un hogar aunque no he estado acompañado Ramón y eso ha sido uno de los motivos por el cual no me he acompañado que yo siento que digo que si me acompaño ya no le voy a dar lo mismo a mi mamá y el problema eso sí tienen razón recuerde que por ejemplo ya mi mamá no puede trabajar mi papá pues tampoco entonces mi hermanita tiene 10 años mi otro hermano pues él tiene 16 años entonces tengo otro amigo que gana su chasquerita mi hermano va para allá de vez en cuando pero entonces me toca trabajar y ahí es donde yo lo entiendo a usted porque fíjese que una cosa es bonito decir yo soy padre no hombre yo tengo como siete hipotes y no ayudaré en nada y otra cosa es tener un hipote y hacerle grencha preocuparse porque los niños te comiendo vamos a en serio el caso fue de que así lo tuvimos nosotros me parece que fue un año llegó ellas con mentiras que présteme la mamá del niño que lo voy a llevar donde hay mamá que la voy a llevar a comprarle ropa a modo de que ella no lo regreso y sabe cuál fue el caso después no permitió que yo lo viera el niño creció creció y llegó él más a años cuando no más años verdad nosotros en el viajero siempre contaba con la la señora que tengo y el niño siempre lo que hacía que iba montado en el viajero verdad lo que hacía era darme se escucha espérame dale el espacio porque ella le decía que no me hablara y que no me volteara ni a ver como la ves pero miren algo le voy a decir ven a mí este consejo agárralo bien agárralo bien como voy a agarrarme de este palo y ahorita no es el que caiga al costado ya casi lo termina ya casi oiga bien mire no hay mentira que dure mil años ni cuerpo que lo resista como un cuerpo va a resistir mil años y como una mentira va a soportar mil años también es que mire la cosa que dura chiste oiga Benjamín yo creo que usted me entendió lo que le quise decir me entiende que tarde o temprano el niño se va a enterar o se enteró no sé cómo está la situación de que como ha pasado aquí en el mundo no hay nada oculto no pero se escucha más original ajá mira que dure mil años mi cuerpo que lo resiste yo he tratado la manera de explicarle a él porque porque él sin dudas hasta ahorita él piensa de que yo lo abandoné a él pequeño por acompañarme con Marisela con quien estoy entonces yo he querido tener la oportunidad de platicar con él y explicarle porque yo siento que el hipote ya entiende tiene 13 años mire pero no se le ha dado la oportunidad de poder platicar no le permiten no está muy fácil para yo explicarle eso a él pero pero va a haber un tiempo que mire yo no es que yo no es que sea bueno si voy metido pero este y por qué no vamos a buscarlo o sea y qué onda es que le agarra aire seguidito bueno muchachos entonces es un gusto estarles llevando aquí parte de la vida de Benjamín el pasado de Benjamín pues todos tenemos un pasado y así como hay cosas bonitas hay cosas tristes también bien por suerte cerró por suerte cerró la boca a esa hora tengo pecho debajo bueno gracias por habernos acompañado mientras estuardo parte de palo y lo aparta lo invitamos a que nos despeguen nosotros y volvemos en un próximo próximo gracias